Right there on top of the moon, we can sit and do nothing, I wish we were both to just fly away, I don't want to care, it's being I'm good alone. Buenos y bendecidos días, chicas, y les quería enseñar, mi Valentina es una protectora, Carlos trae como gastritis, bueno no trae como, trae gastritis, y entonces me dice, sabes que ya tengo hambre, y Valentina se, vamos a ir a desayunar hoy, ¿qué hizo Valentina? ¿qué le hiciste a papá hija? Se puso a servirle yogur, lo acostó, lo tiene aquí, ¿y de qué le va a curar doctora? Es Doggy House. Y bueno, tengan un día súper bendecido, nada les quería enseñar a mi hija que es muy protectora. Ya les enseñé un poquito de nuestro día, cómo inició, y así es mi Vale, la verdad es que a veces nos sorprende, ponen, muchas gracias, ponen que se expresa muy bien, sí, a veces nos sorprende, la otra vez le digo a Carlos que estaba aquí, y algo no me gustó que hicieron, ¿no? Se me pone Vale, me dice, mamá, ¿sabes cuál es tu problema? Dice que eres muy metódica, y yo, me sorprende hasta las palabras que utiliza, ¿no? Siempre parece niña grande, quien la conoce, siempre nos dicen, Valentina habla y actúa como niña grande, este, y sí, pues ya, ya lo traen, es su personalidad, ella tiene esa personalidad. Ay, espera que las chicas no la volteen a ver, ay, ay, perdón, ay, no, no, no sé, no, 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 discúlpame. Y bueno, chicas, nosotros ya nos vamos a ir a desayunar, tengan una mañana, un día extraordinario. Y mis belluras, vean nada más atrás cómo se ve, lo bonito es que está todo aquí, miren, aquí en el corredor, bueno, no es corredor, la calle, y dice Carlos, está de portada, pero vean las lámparas, les voy a enseñar, pusieron unas lamparotas, todo, vean nada más qué bonito se ve. Ahorita ahí, allá arriba de cosas, está lleno, ahorita se ve, se ve hermoso, vengan a Valle de Bravo, ahorita sí se ve, de ensueños. Qué rico. Y mis belluras, ya llegamos aquí con Tere, y vean, Valle y yo venimos de los mismos colores, porque nos vestimos así, ¿verdad? De un mismo color, ay, déjenme acomodo esto. Y venimos a desayunar con Tere, y de verdad que en la calle se ve tan bonita, tan hermosa y preciosa. Y miren nada más qué rico pedimos, ellos en frijoladas, Valentina uno de cajeta helado, Carlos y yo tortilla española, es que cuando hacen este guacamolito, y yo un chaicito helado, y ahora sí, buen provecho. Y el de Valle, que se ve delicioso, ese se ve muy rico. Y mis linduras, fíjense que ya desayunamos, y estamos aquí en la chocolatería, venimos un ratito. Está el ambiente, parece aquí un corredor, está todo tan bonito, están poniendo, siguen poniendo alambrado, porque ya mañana abren la calle, a las 10 de la mañana, y les quedó hermosísimo. Ya llegamos aquí a casa de la tía Lore, ¿por qué vamos a comer aquí? Pues les iba a enseñar esta piñita, que aquí ahorita va a llevar donde quiera, van a encontrar esto. Vean. Está súper rica, está muy dulce, y le ponen todos los chilitos y esto, qué rico. Y bueno, ahorita les voy a enseñar qué vamos a comer, chicas. Comimos súper delicioso, unos ochos que quedaron buenísimos, y ahorita nos esperamos tantito, porque ahora es que comimos bastante bien, y ahorita nos vamos a comer un postrecito delicioso. Vean qué tarde. Una sombrita por el aire, ¿no? Yo creo. Vean nada más. Se ve como que sí va a llover. Gracias. Sí se ve. ¿Y qué crees que en el teléfono se nota más? ¿Qué? Las nubes negras. ¿Negra? Ajá, aquí en el teléfono, así se ven, ve. Buenos y bendecidos días, linduras. Fíjense que es bien temprano, ya nos bañamos, no me doy tiempo de arreglarme, pero lo voy a hacer ahorita en el camino, porque hoy le van a hacer la endoscopía a Carlos, entonces nos vamos a devolar al doctor. Aquí tengo. Pero vean, traigo la piel bien bonita, aunque no me maquillo, porque anoche me puse el aceite, y es que de verdad que amanecí con la piel hermosa, vean. Pero bueno, que tengan un día muy bendecido, nosotros ya nos vamos. Y, linduras, ya estamos aquí en el doctor, en el gastro. Nada más que nos citaron a las nueve de la mañana, y son las diez de la mañana y no nos han pasado. Está mal que citen a dos personas a la misma hora para hacer endoscopía. Entonces, pues ya. Pues obviamente Carlos tenía que venir en ayunas. Digo, ¿qué les cuesta de cien hora y media y de al otro a las diez? Pero bueno, este, pues sí, estoy como inquieta, porque como dejamos a los niños y pensamos, dicen que la endoscopía tarda treinta minutos, pero ya vimos que no, porque el paciente ya lleva cuarenta y cinco minutos. Y bueno, vamos a ver qué tal acaba. Dicen que sí lastima un poquito la garganta, pero ayer estaba hablando con una amiga, con la... Con mi amiga Alejandra, ay, voy a quitar un poquito esto, porque todo no hay nadie. Estaba hablando con mi amiga Alejandra, y me dice que su hija... Dice, es que yo pensé que había acabado bien adolorida. Dice, no, dice, lo que pasa es que ella la había apretado los brackets. Dice, pero bueno, vamos a ver qué tal le va a Carlos, estoy segura que huele. Y ya salimos de la endoscopía. Vean, chicas, qué gelatinitas tan ricas. Vean esta de Jerez, qué rico. Me encanta todo lo que estoy haciendo. Mira qué bonito se ve. Ah, y esto debe ser para Semana Santa. Miren, chicas. Esto lo dejaron aquí para Semana Santa. Ay, ve este camioncito, Carlos. ¿Qué precio tiene? Qué hermoso, ve. Llévatelo. ¿Me das este, por favor? ¿Tres por cien? ¿No te llevo al otro? No, corazón, este. Mira, no, aquí traigo bolsita. Vean nada más, qué cosa tan bonita. Pusieron este corredorcito ahorita para Semana Santa. Pero qué bonito quedó. Gracias. Gracias. Gracias, amor. Este me gusta. Gracias. Se verían bien en la chocolatería. Sí, se verían hermosos veces. Y queda. ¿Qué precio tiene? Miren esto para el jabón, chicas. No puede estar más hermoso. Qué bonito, ¿eh? Ya quiero una vasilla nueva para la pasta. Sí, ya hace falta. Creo que ya rompieron casi todos los platos de los chiquititos. No, de esos ya no tenemos nada. De los... ¿Se ponen la noche? Chéquense este jarrón tan hermoso. Vengan, visiten Valle de Bravo porque esto lo van a encontrar aquí, miren. Aquí donde está el kiosquito, aquí van a encontrar el jardín. Aquí van a encontrar todo esto. Ya van a inaugurar la calle oficialmente. Ya va a quedar esto. Quedó bien bonito. Se ve súper amplio, ¿verdad? ¿Cómo es? Muy amplio. Aquí parece el eje central, miren. Estos, estos, ay, cómo nos gustan. Vean. Es que aquí en México hay mucha artesanía. Bueno, no sé, en otros países. Nos han visitado mucho colombiano que dicen que es muy similar, ¿verdad? México, Colombia. Y miren, ya están inaugurando, ya están pasando. Ah, es hasta las 8, pero miren. Ya están aquí todos. Ya llegamos a la chocolatería porque, ay, me voy a poner por acá. Le fuimos a hacer los estudios a Carlos y hoy inauguraban la calle y ya está por aquí todo el asunto. Ya están, lo pusieron y lo van a inaugurar hasta las 8 de la noche. Entonces, nosotros venimos a abrir para ver cómo está y estamos esperando a que llegue una chica que nos va a apoyar. Este, Paola, la hija de nuestra amiga. Entonces, porque como a Carlos le hicieron la endoscopía, no sabía cómo iba a salir, que salió normal y todo esto, pero no dejamos comida ni nada en casa. Entonces, por eso pedimos apoyo, pero aquí ya se ve toda la euforia y todo y como que así la emoción de la gente, ¿no? Y mientras Carlos fue a pedir unos croissants para que desayunamos el y yo y ya después nos vamos. Y ya mejor nos venimos a desayunar, Carlos y yo. Y vean, este lugar nos encanta. Me encanta la decoración de este lugar. Yo creo que aquí en el balconcito para que veamos la chocolatería, miren. De ahí se ve la choco. Por ahí anda mi Carlos de chismosón. Vean la vista, chicas. Les voy a compartir esta vista. Es que de verdad está tan hermoso. Vean los balcones. Qué bonito. Qué bonitos son los pueblitos. La verdad es que nosotros después de vivir tanto tiempo en la ciudad, ahorita estamos fascinados. Vean el cielo. Hermosísimo. Bien, Charly anda, pero bien entrado. No, no estoy viendo cómo dicen que va a quedar lo de la ciclovía. Estoy viendo cómo. Y te tomé una foto así para allá, que hasta la voy a imprimir porque me quedó bien bonita. Ah, sí, en las que no se me ve la cara generalmente me veo bien. Y nosotros en la tardecita hemos estado aquí muy a gusto. Este, ¿y qué creen a mi Mateo le gusta? Estamos viendo unas películas porque, aunque Carlos no quedó adolorido, pues sí está guardando un poquito de reposo. Porque al ratito a las 8 inauguran la calle, entonces vamos a ir y va a estar bien padre. Queremos ver, así que ahí se los voy a grabar. Listuras de mi corazón. Ya son las 4 y media y vamos a comer. Hice una pastita nada más así cocidita con tantito aceite de olivo y unas hierbitas italianas. Porque a Carlos le mandaron dieta blanda y sin grasita. ¿Ya? Ya a comer. ¿Ya a comer? ¿Qué? ¿Ya es más tarde? 5.20. ¿Qué? Sí. Son las 5.20 de la tarde. O sea, te estoy diciendo de la mañana. Sí. Ay, Dios mío, es bien tarde. Y nosotros vamos a comer un pollito en salsa verde que hizo la mamá de Fabi y dejaron aquí. Entonces nos lo vamos a comer. Y yo ya le mandaron mucha lechuga a Carlos. Le dice el... Que Dios era vaca. Le dice el... El gastro a Carlos. Le dice Carlos, ¿cómo estoy? Les has de cuenta que te metieron un gato y así te rasguñoto por dentro. Anda muy mal del estómago. Entonces vamos a tener que cuidarlo. Y bueno, él se va a tener que cuidar. Y bueno, chicas, pues ya vamos a comer porque como les había dicho al ratito, vamos a ir a la inauguración de la calle. Y esto se va a poner bueno. Y bueno, buen provechito, chicas. Ya acabamos de comer y comimos súper rico. Le quedó muy... Le quedó súper rico el chilito a la mamá de Fabi. Y voy a aprovechar para la verdad a ver los trastecillos. Tuve que hacer una pausa porque Mateo y Valentina estaban jugando escondidillas. Que sus escondidillas, ya saben, ¿no? Los niños de 3 años se esconden y de 5. ¡Aquí estoy! ¡Oh, gracias! Ah, les digo. Es que tengo que hacer pausas porque mi Mateo... Ah, les digo que tengo que ir haciendo pausas porque mi Mateo está acostumbrado a ser muy pesado para jugar, pero muy pesado. Pero en gran parte también la culpa la tiene el papá. No culpa la responsabilidad porque juega muy pesado con él. Entonces, Mateo es un niño... Tiene mucha fuerza, mucha, mucha fuerza. Entonces, con Vale, pues intentamos que no sea tan pesado, pero pues... Pues es un niño, ¿no? Ahí va, ahí va, ahí va entendiendo. No sé los demás, pero mi hijo con su papá se entienden perfecto para jugar. Y Mateo es... Nada, lo hace llorar. Porque ya lo hizo así su papá. Y ellos saben, ¿no? Mateo sabe que conmigo todo es... Ven, bebé. Yo soy toda apapachadora, o sea, de que no pego. Y Carlos es rudo. Es rudo. Nos vamos. Vámonos. ¡Ay, qué hermoso! Dicen, chicas, que cuando el cielo se ve así, es porque va a ser muchísimo frío. ¡Qué bonito se ve! ¡Oh, Dios mío! De verdad se ve hermoso. Vean eso. Vámonos, chicas. Ya llegamos, chicas. Mamá, está lleno de gente. Está lleno de gente porque van a inaugurar la calle, mi amor. ¿Y qué es inaugurar la calle? Ah, que ya van a abrir el paso. ¿Ves que esta calle estaba cerrada? Y miren, se ve bien bonito. Ah, por ahí viene mi papá. Rosy sin más. Ay, huele como, huele a pancito. Miren, aquí están haciendo una ciclopista. Huele a pan, huele delicioso. ¿Y qué creen, chicas? Ya no se inauguró la calle. Venimos todos y no se inauguró. Y yo iba a dar un discurso y ya venía preparada y ya no lo di. Venía pa' A echar una chela, ¿no? Veníamos a aplaudirle. Y nada. Y miren, mejor nos venimos todos a tomar un heladito. Buenos y bendecidos días, chicas. Ya estamos iniciando el día. Yo hoy voy a hacer labores de casa, lavar y unas cosas de trabajo que tengo. Pero que tengan un día muy, muy bendecido. Y mis belluras. Fíjense que acabo de hacer un video de todas las máscaras de pestañas de prosa. Se va a ver un poco disparejo porque dice de todas las que hay. No saben qué bonito queda. La de máximo volumen me ha dejado maravillada. Y bueno, ya voy a hacer la comida porque he estado mandando mucho mail. Y he estado trabajando y ya como que la cabeza me duele de tanta computadora y tanto teléfono. Y voy a hacer, pero algo voy a hacer, déjame. Y bueno, aquí está como nubladito el día. O sea, no sé en la ciudad, pero aquí ahorita se siente como nubladito. Y creo que entró un frente frío. Y bueno, ya mañana va a ser Semana Santa. Ya ves que es miércoles. Va a ser miércoles de Semana Santa. Entonces, bueno, ya nos estamos preparando. Bien emocionados para recibirlos a todos ustedes ahí en la chocolatería. Y ya bien emocionados. Parece que vienen mis hermanos. Y vienen muchas amigas de Lorena. Y va a haber mucha visita. Entonces, esto se va a poner bueno, chicas. Ya voy a hacer de comer. Sigan teniendo una tarde bien linda. Hola, mis bellezas. Buenos días. Espero que estén teniendo una mañana maravillosa. Nosotros ya vamos a iniciar nuestro día. Yo me voy a meter a bañar. Para ir a... Para que rinda el día. Digo, no tengo nada que hacer fuera. Tengo que mandar muchos correos y hacer llamadas y todo esto. Es trabajo de casa. Y voy a editar unos videos. Pero, si no me apuro en la mañana, así me va ganando el día. Y bueno, chicas. El día, el sol ya amaneció súper bonito. Hoy inicia oficialmente Semana Santa. Y espero que tengan unas vacaciones increíbles. Y para los que no salgan, espero que tengan unos días en la ciudad. Donde vayan súper relajados. Así que, miren, Carlos se puso... Ahorita que hablo de relajado. Se puso a armar rompecabezas. Y anda súper emocionado aquí con su rompecabezas. Y ayer armó toda la orilla. Vean. Ya quedó toda su orilla. Pero, a mí se me hace que está bueno. Porque son colores muy similares. Entonces, para armarlo va a estar bueno. Pero bueno, es un muy buen ejercicio para relajarse. Y hay tapetitos que le voy a regalar su tapete para armarlos. Porque así ya nada más recogen el tapete. Y listo. Ya me bañé, chicas. Pero les quiero enseñar cómo van mis resultados. Con el aceite de aloe que me lo estoy poniendo a las noches. Ay, miren, lo estoy aplicando en todo el cuerpo. Es que de verdad que queda súper... Vean los brazos. Queda súper, súper, súper bonito. Aplíquenlo. De verdad es que... Me pasó dejarles... Miren, no dejé receta exacta porque yo tenía un envase pequeño. Entonces, cada quien lo hace a su proporción. Yo siempre ocupo, por ejemplo, de líquidos. Un tercio de sólidos por cada líquido, ¿no? Malditos. ¿Qué creen que voy a hacer de desayunar? Unas quesadillitas de hongos. Y ya estoy friendo por aquí. Ah, mis hongos, ¿acuerdan? Los hongos que compré de oferta de seis pesos. Mandija. Sí. Esos vamos... Esos voy a hacer las quesadillitas. Hola, chicas linduras. Y estábamos Valentina y yo aprendiendo. Y de verdad que reconozco, admiro, valoro todos los profesores. Porque enseñar a un niño no está fácil. Porque se distraen de todo esto. Mis respetos. En lo personal, cada día valoro más este trabajo tan bonito y tan... No sé si laborioso, porque no todas las personas tenemos la habilidad de enseñar. Pero bueno, ahí vamos. Va adelantada. La verdad es que va a entrar bien adelantada porque ya no entró al preescolar por... Sí, por diversas cosas. Pero lo que les decía del método Montessori está bueno porque yo le decía a la maestra y es que cómo se van a actualizar y esto. Yo le dije, va adelantada. Yo le enseño en casa. Y me dice, no te preocupes. Recuerda que Montessori enseñamos al ritmo de cada niño. Entonces eso está bien padre. Y bueno, voy a hacer de comer unas pechugas empanizadas. Bueno, yo asada y mis hijos empanizadas y mi suegra que les encantan. Pero ahora puse la leche, puse el huevo, puse mucho ajo y puse hierbas italianas. Y ahí dejé marinando las pechugas. Y se me hace que van a quedar bien buenas, chicas. Y mis linduras. Yo sigo, obviamente, aquí en casita. Les voy a enseñar a hacer la salsa que más nos gusta aquí. Y que la verdad es que se hace... Es la cosa más sencilla, pero está deliciosa. Y miren. Solo necesitan chile de árbol, jitomate, cebolla y ajo. Y en un sartén van a poner los chiles. A mí me gusta sacarlos un poquito. Primero caliento y le dejo así. Para que no se me vayan a quemar los chiles. Ya están listos estos chilitos. Y ya los voy a reservar. Y en este mismo sartén voy a poner el jitomate. La cebolla. Y el ajito. Se los prometo que van a amar esta salsa, chicas. Y miren, por aquí está la parejita. No, no nos bañamos. No te ves bien bonita. Porque se conoce como eres. Y miren, chicas. Estoy haciendo una sopita de pasta. Pero le digo a mi papaya Rosy's que a mí me gusta ponerle verdura. Ya le puse jote. Le voy a poner brócoli. Y miren, huele bien rico. Y miren, así va quedando el jitomatito. Le puse un poquito más de aceite en aerosol. Porque queda, de verdad sí cambia, sí cambia el sabor. Y ahí va esto. Y mis linduras, vean. Aquí ya lo tenía yo marinando. Y les dije que le había puesto lechita, huevo. Estas hierbitas italianas que la verdad es que me salen buenísimas. Y ajo. Y a este empanizado le puse queso parmesano. Ocupo este que me encanta. Y le volví a poner hierbitas. Y dice mi papá que hasta ahí huele, ¿va? ¿Cómo huele? Delicioso. ¿Cómo huele, Rauzis? A mí no me huele. Qué honestidad. Y con esta tardecita nos despedimos, chicas. Tengan una tarde muy bendecida.